Mis amigos, ya tenemos fecha para nuestro próximo seminario de compradores de casas y es este sábado, 18 de febrero a la una de la tarde aquí en la ciudad de Davenport. Bueno, estamos en una comunidad que está entre Kissimmee y Davenport, muy cerca de la Ronald Reagan Parkway. Adicionalmente, esta comunidad está escasamente a 19 minutos de los parques de Disney y yo quiero que tú la conozcas, yo quiero que tú hagas realidad el sueño americano y que te registres al seminario simplemente enviándonos tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico al 321-977-2024. Y ahora quiero presentarte la casa modelo que vamos a estar caminando en los próximos minutos para que veas los detalles de esta casa hermosísima. Ya estamos a punto de ingresar a la casa modelo donde vamos a estar haciendo el seminario de este sábado 18 de febrero aquí en la ciudad de Davenport. Al ingresar nos conseguimos este pasillo amplio y esta área que es un área flexible que puede servir para una oficina, una sala para recibir visitas, un pequeño estudio. Inclusive, si usted lo cierra, porque fíjense, la pared comienza aquí y aquí está la otra columna, podría tener una habitación privada. Vamos a seguir adelante y vamos a mostrarles la casa en todos sus detalles. A mano derecha nos conseguimos la primera habitación recordándoles que esta es una casa de cuatro habitaciones y de dos baños con más de 2100 pies cuadrados. es una casa de un nivel, aquí estaría el baño que comparte las habitaciones que estamos mostrando, el área de la ducha con su top, el toilet, seguimos por acá y ahora vemos la segunda habitación. Los detalles de este builder, de esta constructora son increíbles, ofrece techos altos. Las casas están finamente decoradas con acabados de lujo. Vamos a girar la cámara por aquí porque yo quiero que ustedes vean la tercera habitación. Recordándoles que tenemos seminario este sábado 18 de febrero aquí en Davenport. Vamos a tener ayuda para los gastos de cierre y tasa de interés preferencial. Inmediatamente aquí nos conseguimos el área de laundry, un cuarto dedicado a tener la lavadora y la secadora y seguimos por el pasillo que inicialmente estábamos mostrando en un super open concept. Cocina, con sala, con comedor, todo integrado. Y en este video de recorrido usted va a tener la oportunidad de ver la casa como que si estuviese aquí conmigo caminándola. Sé que para muchas personas es un poco difícil venir a ver las casas y por eso hacemos estos videos con tanto detalle. Isla central, preciosa con el sink on their mouth. Ahí podemos ver el área del refrigerador, los gabinetes. Aquí el área del microondas, el range que es la cocina. Una cocina súper espaciosa, preciosa. Por este lado, contiguo, está el área del comedor. Ahí lo podemos apreciar. Seguimos por acá. Desde diferentes perspectivas, estamos mostrándole la casa modelo donde vamos a estar realizando el seminario este sábado 18 de febrero aquí en Davenport. En una comunidad que prácticamente está entre Davenport y Kissimmee. Ahora sí, vamos a ingresar a la habitación máster. Súper grande, cómoda, cama aquí, dos mesas de noche. La vemos desde otra perspectiva. Techos altos, muy importante, que a lo mejor en el video no se aprecia. Esta casa ofrece techos altos. Vamos a ingresar ahora al baño de la habitación máster con su doble sink, acabados de primera, finamente decorada. Aquí un garden top que ofrece la casa. Esta es una casa de cuatro habitaciones y dos baños con más de 2,100 pies cuadrados. Y adicionalmente, es una casa que ofrece también un flex room que mostramos al inicio del video. Les acabo de presentar una casa modelo en Davenport, cerquita de los parques de Disney, a escasos 19 minutos de los parques de Disney, en una comunidad que realmente está entre Davenport y Kissimmee. Estas casas que usted está viendo, hoy caminamos una modelo, están alrededor, la casa de tres habitaciones y de dos baños, de 349,000 dólares. Y para el seminario, vamos a tener ayuda para los gastos de cierre y tasa de interés preferencial. Si usted se quiere registrar al seminario, es muy sencillo. Usted nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024, recordándole que durante el seminario le podemos ayudar a comprar su casa, ya sea en esta comunidad o en cualquier parte de la Florida Central. Así que estamos aquí listos para hacer realidad el sueño americano, si Dios quiere, amén. Los esperamos.